Durante la adolescencia, tanto hombres como mujeres sufrimos una de las transformaciones más críticas de nuestra vida. Dejamos de ser niños para comenzar a convertirnos en adultos. ¿Ha observado con atención el desarrollo de su hijo? ¿Ha hablado con él sobre los cambios que está viviendo? ¿Qué cree que espera de usted en este tiempo? S.O.S. Mi hijo adolescente. Adolescencia y pubertad. La pubertad es un proceso que se inicia cuando el cuerpo de la niña o el niño empieza a generar ciertas hormonas. Esas hormonas provocan cambios fisiológicos en los órganos genitales y hacen aparecer las características sexuales secundarias. Los varones dan el estirón y desarrollan mayor fuerza física. Sus órganos sexuales aumentan de volumen, crece la barba y el vello púbico, comienza el cambio de voz. Incluso su rostro se modifica, se hace más anguloso y va perdiendo su aspecto infantil. Debido al exagerado crecimiento de sus extremidades, muchos niños se vuelven torpes, se tropiezan, tiran, rompen, y algunos sufren dolores en brazos y piernas. Las niñas también aumentan de peso y estatura. Sus caderas se ensanchan, se forman los senos y aparece el vello púbico. El cabello y la piel de niños y niñas se vuelven grasosos, y es frecuente que brote el acné, esos granitos que se convertirán en una de sus mayores preocupaciones. Aunque la edad en que se presenta la pubertad es variable, en las mujeres suele iniciarse entre los 9 y los 13 años, y en los hombres entre los 12 y los 15. En la pubertad, el cuerpo del niño tiene que consumir gran parte de sus reservas en crecer, por lo que no tiene energía disponible para otras actividades. Un niño de 12 o 13 años necesita dormir más que uno de 9 o 10. Para los padres, puede ser molesto que nuestro hijo se quede en la cama los fines de semana más horas que el resto de la familia. Si entendemos que no lo hace por flojera, sino por las exigencias normales de su cuerpo, no será más fácil permitirle descansar y recuperarse. Sin embargo, cuando el muchacho duerme durante el día y deja de participar en actividades con la familia o los amigos, es necesario observarlo con cuidado para asegurarnos de que no está sufriendo una depresión. Otro aspecto importante que debemos atender en la pubertad es la dieta. Si el niño o la niña no comen adecuadamente durante este periodo pueden originarse serios trastornos en su salud. Una ventaja es que suelen gozar de buen apetito, sobre todo cuando comen contentos y en la compañía agradable de su familia. En el capítulo Los hábitos, aprender a mantenerse sano del apartado aprender a conocer, se trata este tema con mayor amplitud. Las transformaciones fisiológicas de la pubertad son el primer reto de adaptación al que ha de hacer frente nuestro hijo para pasar a la adolescencia. Acostumbrado a varios años de estabilidad y equilibrio, el niño se enfrenta de pronto a una nueva apariencia, a fenómenos físicos desconcertantes y a nuevos y extraños deseos que surgen sin previo aviso. Se considera que ha llegado la adolescencia cuando en las mujeres aparece la menstruación y en los varones los sueños húmedos o eyaculaciones nocturnas. Si los chicos o chicas no saben o no entienden qué les está pasando, pueden preocuparse ante las modificaciones en su cuerpo. ¿Tendré alguna enfermedad? ¿Será normal? ¿Me atreveré a discutirlo con alguien? Algunos de estos miedos forman parte del proceso del crecimiento, pero muchos otros son innecesarios. Pueden evitarse si el niño recibe una información adecuada y tiene cerca adultos comprensivos que acompañen sus sentimientos de inseguridad y confusión. Los cambios físicos acelerados producen en el adolescente una imagen personal cambiante, inestable y muchas veces negativa. El chico necesita realizar un doble esfuerzo, familiarizarse con su nueva imagen y aceptarse a sí mismo. En esta tarea se siente inseguro, no puede dejar de observarse y de compararse con sus compañeros. Su falta de confianza se incrementa cuando el niño experimenta la pubertad mucho más temprano o mucho más tarde que la mayoría de sus amigos. El varón acepta con más facilidad ser el primero en crecer que ser el último. Ser más alto y más fuerte le da confianza y un mejor nivel de autoestima. Sin embargo, puede tener problemas si le exigimos comportamientos propios de una edad que todavía no alcanza, pues es incapaz de cumplir con ellos. La madurez de su cuerpo no siempre corresponde al desarrollo de su mente y sus emociones. En cambio, el niño que tarda en desarrollarse se beneficia de una niñez más prolongada, pero le resulta difícil seguir el paso a sus compañeros y acompañarlos en las primeras aventuras de la adolescencia. El chico se siente en desventaja y tiende a retirarse, o bien el mismo grupo se encarga de aislarlo. Las niñas, por el contrario, se sienten alarmadas y avergonzadas de las transformaciones de su cuerpo. En las mujeres, la maduración temprana suele producir inseguridad. Es común que las niñas traten de esconder los senos y de parecer menos altas, pues aún no están preparadas para manejar la presión sexual y social que a partir de su desarrollo físico reciben del entorno. Las niñas que maduran más tarde ya han adquirido mayor seguridad, sin embargo, cuando la pubertad tarda mucho tiempo en aparecer, también se sienten excluidas de su grupo de amigas. Para el adolescente es fundamental el apoyo y la compañía de sus padres en el abandono de la niñez. Los padres tenemos la responsabilidad de dar información completa y oportuna a nuestro hijo o hija acerca de la pubertad y la adolescencia, y advertirle el amplio rango que existe en el desarrollo normal para que no se preocupe o se sienta normal si empieza antes o después que sus compañeros. Hemos de comprender que en este momento los niños son especialmente sensibles a cualquier tipo de observación relacionada con su aspecto físico. La adolescencia es una época en que el niño necesita aceptación y aprecio para fortalecer su autoestima y la confianza en sí mismo. El respeto, cercanía y cariño ayudarán a nuestro hijo o hija a asimilar y a aceptar el proceso de transformación de su cuerpo. Tal vez, hasta sea capaz de disfrutarlo. Infórmate lo más que puedas sobre el proceso de la pubertad. Háblame sobre los cambios corporales de esta etapa y trata de responder con exactitud mis preguntas y mis dudas. Permíteme dormir y descansar. Ahora lo necesito más que en años anteriores. Cuida mi dieta, pues si no como adecuadamente durante este periodo, pueden originarse serios trastornos en mi salud. Trátame de acuerdo a mi madurez psicológica y emocional y no conforme a mi estatura, porque a veces me juzgas equivocadamente. Adviérteme sobre el amplio rango que existe en el desarrollo normal para evitar que me preocupe o me sienta normal si inicio la pubertad antes o después que mis compañeros. Evita observaciones y críticas relacionadas con mi aspecto físico. Lo que necesito es aceptación y aprecio para fortalecer mi seguridad. Expresándome tu cariño me ayudarás a aceptar y a disfrutar el proceso de transformación de mi cuerpo.